¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de La Friquicueva, mi nombre es Paco Juan Gorena y el día de hoy me acompaña, pues, el equipo acostumbrado, bueno, nos falta uno que al ratito esperemos se conecte, el señor Chore Sánchez, el señor René Lozano, ¿Cómo están compadres? Toda madre wey, muy felices. Que bueno wey. Que wey, empezándole. Y pues tenemos como un gran invitado, un invitado especial, un gran amigo mío y de muchos de aquí de La Friquicueva, el señor Poncho de Anda, ¿Cómo estás Ponchito? Muchas gracias Paco, ¿Cómo están? Saludos muchachos, saludos para todos. Aplausos, reverencia wey. René, qué gusto verte en nueva cuenta carnal, Cristian, un gustazo y gracias por la invitación. Y gracias por permitirme robarles un poquito de su tiempo. No, no, para nada wey. No, no, no. Para nada wey. De hecho, wey, Paco estuvo llorando. Sí, wey, yo estaba muy emocionado. Para que sepas, este programa es el primero del año. O sea, estamos inaugurando el 2021, wey, contigo, wey, como invitado, wey. Y pues, qué mejor forma de empezar el año, wey. Creo yo que... Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla, wey. Pero dejemos de cromarte. Ah, sí. Wey, si supieras, wey, estaba... Quiero que esté Poncho, wey, quiero que esté Poncho, wey. Tengo que hablarle. Se le hizo, wey. Sí, ya, gracias. No, no, gracias, gracias. A ver, ya yo tenía ganas de estar acá. Yo me había invitado Paco, pero no se había dado la oportunidad. Así es. Pues ya ahorita, gracias a Dios, ya aquí andamos. Sí, bueno. O sea, pues para los que no sepan, pues Pocho, anda, y yo somos amigos de toda la vida, de morritos. Este, aprendimos a hacer pipí juntos y todo, wey. Gracias, wey. Este... Nos tocábamos. Sí, nos tocábamos. No, pero sí llegamos a dormir juntos. No, no, no nada sexual, pero sí. Sí, nada sexual, pero sí, la misma cama. Sí, la misma cama. Vaya, vaya, wey. Expláguate, Paco, expláguate, wey. Es tu momento, Paco. Tienes todo lo que tienes que sacar, wey. No, bueno, pues, y por eso, pues, pues, está chingado tenerlo aquí. Este, y pues bueno, vamos a empezar, wey. El día de hoy, la, la, pues, la idea de tener a Poncho aquí en este programa era precisamente porque vamos a hablar del streaming. Y Poncho, pues, es un, un gran streaming para mí, para mi gusto. A lo mejor, no sé, me gustó mucha gente, pero es streaming ya desde hace tiempo. Este, y ahorita vamos a estar platicando. Este, no sé, René, Chorri, si quieren comentar algo sobre, para empezar, qué es el streaming, wey. Aparte de Netflix y Amazon Prime, y eso. Y Amazon Prime, sí. Oye, pues, yo he visto mucho el boom de esto del streaming de cierto tiempo para acá. Este, yo me acuerdo, fíjense, por, por una anécdota muy chistosa que cuando estaba en la secundaria, todos ustedes conocen al señor Carlos Vilo, a quien le mandamos un saludo. Sí, sí, un saludazo. Este, yo me acuerdo que en una ocasión en la secundaria nos hicieron una tarea de que, grábense haciendo lo que mejor hacen. Y que, no, pues, yo que le con la patineta. Ándale, wey, sí, cosa así, no, de que yo con el fútbol. Y yo me acuerdo que le dije a Carlos en esa ocasión, wey, yo me voy a grabar jugando videojuegos. Y en ese entonces el vato se burló de mí porque me dice, wey, qué ridículo, wey. Y así inventé el streaming. Venga, sí, yo soy el verdadero creador. Ándale, wey, casi, casi. De hecho, los voy a empezar a mandar a todo mundo. Eso. Este, pero empieza todo esto el streaming y en la siguiente ocasión que tuve de chance de ver a Carlos de que voltó y le digo, ¿te acuerdas, wey, que me dijiste que esto iba a ser ridículo? Digo, mira, mira lo que se creó. Digo, no, obviamente yo no soy el creador original, no sé quién tuvo la idea, pero sí dije, a la madre, o sea, como es algo que pensé hace mucho llegó a lo que está ahorita. No, y fíjate, wey, yo por ejemplo, pues tengo sobrinas, ¿no? Y tengo una sobrina ahorita de 11 años. Y desde hace varios años, wey, pues ya ves que los niños hoy nacen con el YouTube y así en el celular, ¿no? Con un tableto en mano, como dicen. Entonces yo la veía jugar, wey. Y bueno, la veía viendo cómo jugaba en Minecraft y así. Y decía, wey, que tiene eso entretenido, wey. Y luego empecé a hacerlo yo, ¿no? Y ya, pues, ya, ya me gustó. Ya te dices, mira a mi tío en televisión. Sí, ahora que yo también empecé a subir, pues ya. Ahora te vemos a ti, streamear, wey, y decimos, ¿qué tiene eso de divertido? Exactamente. De hecho, es lo divertido, wey, ver, wey, mojito. Pero, por ejemplo, yo que conozco a Poncho de toda la vida, wey, jugamos, crecimos jugando videojuegos juntos, wey. Era la mamá de haberlo jugar al Resident Evil, wey. Este, de hecho, me acuerdo que nos juntábamos en casa de Mel, wey, hasta nos quedábamos a dormir ahí. Y hasta altas horas de la noche, este, nos besábamos y no jugábamos. No jugábamos. Tengábamos a un lado el juego. No, pero me acuerdo que todos teníamos el control siempre, wey. Porque era la mamá de verte gritar, wey, y asustarte, wey. Y pues todos nos asustábamos y nos reíamos, ¿no? Era muy divertido. Fue mi primer acercamiento al Livestream, yo creo, ese pelo. Porque sí, sí era como que agarra el control tú, wey. Tú eres, o sea, tú entretenos. Sí, wey. Pero me acuerdo que mi juego favorito fue en casa de un amigo nuestro que se llama Manuel, ¿te acuerdas? Ah, ¿cómo no? Él, para esa época, él tenía el PlayStation y no nos teníamos nosotros. O sea, nada más él lo tenía, wey. Entonces era, salíamos de la secundaria, íbamos a su casa, dije cuatro o cinco cabrones ahí. Y aparte nos ponía el Silent Hill, o sea, el original, el primer hito. De hecho, por él lo conocí. Juegazo, wey. Juegazo. Pero la primera, de hecho, yo creo que ese fue el momento en el que yo me enamoré de los juegos de terror. O sea, yo desde ahí me hice muy fan de los videojuegos de terror. Y yo creo que el primer corte del Silent Hill, cuando te quedas solo en la cartera con la niebla y que llegas a la primera, este, que no me acuerdo qué es, como unas rejas, te llegas con un enrejado y te salen como unos enanitos que te empiezan a querer atacar. Eso ya para mí fue así como, wey, no mames, este pedo es terrorífico, ya no puedo con esto. Está muy chingón. Y desde ahí fue como que ya cualquier juego de terror era como, lo tengo que jugar, no, 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 no. De hecho, me acuerdo que empezaste a jugar también el Fatal Frame alguna vez, ¿no? Pero el Fatal Frame, ese para que veas que sí, no me dejó, ahora sí que el cuerpo no me dejó, wey. Yo me asustaba muy cabrón con ese juego. O sea, porque era como, ya ves que tenías que ver a través de la cámara y luego veías cosas así. Y la verdad es que los juegos japoneses, sobre todo los que tienen ese tipo de animación de las morritas japonesas y todo eso, como que me dan más miedo, wey, no sé por qué. Es como las películas japonesas, wey. Ajá, como que a mí me dan más miedo las cosas de terror japonesas, wey. Es que, wey, es muy mística la tierra japonesa, wey, o sea, tanto que hasta su terror es mucho más creíble, wey, no sé. Yo siempre, yo sí, por ejemplo, si voy a una cascaja japonesa y veo así y me dice, wey, y se parece una señora, te creo, wey. Como eres el culo, wey. Sí, sí, sí. Oye, y estoy viendo que el streamer ya no es como que un hobby, wey, es, ya es una forma de trabajo, una forma de vida, wey. ¿Cómo ves eso, wey? Pues es que yo creo que el boom se dio, o sea, el boom de que todo mundo lo, lo puede hacer y lo quiere hacer se dio en este año. Sí, sí. Este año 2020. Ya sea la pandemia. Sobre todo por la pandemia, sobre todo por la pandemia. Pero ya venía, como dices tú, gestándose este rollo y, y ya, yo creo que habrá sido a partir del dos mil dieciséis, diecisiete, y ya como que todo, fue el boom, así. De que todo mundo empezó a ver live streams, fue como más entretenido, etcétera, y, pero hoy, hoy en día es súper más fácil hacerlo. Creo que eso es lo que lo hace. Yo lo, yo lo platicaba con, con mi chat. Les decía, muchos de nosotros nos enojamos porque, ah, ahora todo mundo quiere hacer stream y la madre. Porque es cierto, pero, él, le digo, lo bueno de esto es que va a haber mucha competencia. O sea, ahora sí. Tienes que dar lo mejor. Tienes que hacerte mejor, exactamente. Exactamente. Sí, es como los futbolistas, ¿no? Sí, es como YouTube, güey. Ya te llega una competencia y tienes que dar lo mejor de ti para que tus seguidores se mantengan contigo, ¿no? Exactamente. Es como, es como decía, ¿no? Que Maradona era bueno porque en ese tiempo no todos eran buenos, güey. Y ahorita si lo pones a competir, a lo mejor es, no está dentro de, de los, de los malos, pero no va a ser el mejor, güey. Pero podemos considerar a Poncho como de los pioneros, ¿no? De aquí en México. No, no. ¿No? Porque, ¿en qué momento salió tu boom? Vaya, por así decirlo. No, es que, de hecho, yo todavía estoy en crecimiento, la neta. O sea, yo no me considero que he llegado a donde quiero, a donde había pensado ni a donde quiero llegar. Este, pero sí estoy en mi momento más fuerte, más como formal ya en el stream. Este, en Twitch, sobre todo, ¿no? Que es la plataforma donde yo hago directos. Pero yo empecé a hacer directos en 2017. Ok. Nada más que de manera esporádica, yo hacía tres directos por semana, cuatro, y, y como quiera, pues la gente me empezó a apoyar, todo mi padre, empecé a hacer una comunidad, y a partir del 2020, desde enero del 2020, antes incluso de la pandemia, yo dije, ¿saben qué? Pues ya lo voy a intentar de una manera. Ya formal. Formal, formal, ajá, exactamente, de horarios, días, etcétera, y la verdad es que creo que sí ha funcionado, pues sí ha funcionado, este, y ahí vamos creciendo poco a poco. De hecho, no me hable del webinar, perdón. Ah, perdón, no me hable, pero si tenemos que hablar, yo creo, de pioneros del livestream en México, yo creo que tiene que ser Al Capone, uno de ellos, definitivamente, y yo creo que es el que más, el que más ha sido reconocido en la comunidad, porque puede haber quien empezó antes, puede haber quien, tal vez él no, pero el caso es que él es el más reconocido, y creo que es el que tiene como más ese, ese estatus de ser el representante del livestream en México, sobre todo, ¿no? Sí, porque digo, hay muchos más exitosos que él, pero realmente ellos empezaron viéndolo a él, güey. Claro, claro. Entonces dices, güey, pues, él podría ser el pionero, más no, a lo mejor ahorita no es el más reconocido, güey. Pues, en números, pues, no, tengo entendido que, por ejemplo, en México, pues, ahorita está Juan Guarnizo, Juan Guarnizo, pues, no es mexicano, él es colombiano, pero, pues, radica, vive y ya le hizo familia acá en México, este, y la mayoría de su público es mexicano, entonces, tengo, él está pegando ahorita arriba de los 20 mil viewers cada que se conecta, güey, o sea, es una... Tiene como 10 mil suscriptores, güey. Paco se emociona por 200 niños, güey, ¿no? Sí, güey. Es que son niños, güey, eso es lo emocionado. Son muy feo eso, güey. Bueno, ok, sí, pero, pero va por ahí, güey, o sea, me entendieron, vaya. Sí, sí, sí. Pero en el caso del... Ay, perdón, perdón. Dale, dale, güey. A ver, digo, acá la diferencia es esa que decía Paco ahorita, que, bueno, Juan tiene un rato, obviamente él va a tener su tiempo de crecimiento y ojalá que dure mucho su éxito. Pero Al Capone también tiene, pues, ya su mucho tiempo siendo un gran streamer, ¿no? Entonces, también yo creo que eso, pues, se lo ha dado la experiencia y creo que le da el expertise, como para decir que es un grande del live stream, ¿no? Sí, no había tantas herramientas cuando él empezó, güey, ahorita es bien fácil hacer streaming, o sea, es como que nada más te bajas el streamlabs y el stream elements y ya está hecho todo, güey. Nada más es corregir cosas, güey. Este, pero yo creo que antes era más, por ejemplo, yo estaba viendo al wherever, que también ya ves ahora, es streamer, güey, en Facebook. Este, Simón. Ajá. Este, y lo estaba viendo, güey, el vato se emocionaba, güey, cuando veía, porque hay gente que lo hace en Facebook, güey, que se empieza a poner la cámara aquí atrás, güey, y como no se usa el OBS ni nada, se pone enfrente de un espejo, güey, y se ve su computadora jugando y se ven ellos en el espejo, güey. Entonces se graban, graban al espejo y se ve la cámara y ellos, ¿no? Y dice, ah, qué chingón, o sea, que lo están intentando a pesar de que no saben o no tienen los recursos, güey. Y eso es lo chido de hoy en día, ahorita todo el mundo lo está intentando. Sí, güey, es que cuando quieres incursionar, cuando te gusta algo, te llama mucho la atención, haces todo para aventártelo. Bueno, ya ves, ahorita, cuando surgió aquí la idea con nosotros, pues, de volada, haciéndose de equipo, de la tarjeta de video y de que descarga Telestream Labs, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y luego son cosas que tú, o sea, uno como, por ejemplo, yo siempre fui de consola, toda mi vida. Sí. Toda mi vida fue consola, pero llega un momento, por ejemplo, cuando, ah, quiero hacer directos, bueno, ocupas una computadora, dices, bueno, y pues todo el mundo tenemos una computadora, bueno, tu computadora no sirve para eso. O sea, no, puta, ¿por qué, güey? ¿Por qué no sirve para eso? Luego ya empiezas de que necesitas una gráfica, pero que la gráfica tiene que soportar no sé qué, y que un procesador, no sé qué, dices, madre, ¿no? Para un streamer que va empezando, güey, ¿tú qué le recomiendas que materiales o tiempo? ¿Qué es lo que necesita más ahorita? Yo creo que si quieren, o sea, una persona que tenga la posibilidad económica, no de que sea rica, pero sí que tenga una buena posibilidad económica, tal vez estatus, no sé, clase media, este, pues una computadora decente, una AMD, tal vez un procesador AMD, este, con gráficos integrados, una buena tarjeta madre, y RAM, o sea, 16 GB de RAM, y te lo pueden levantar. Que inclusive 8 te pueden llegar a servir, güey. Ah, claro, pero ahí es donde yo le recomiendo a la gente, sobre todo porque cuando vas empezando, no juegas en compu, casi siempre empiezas jugando en móvil o en consola, güey. Tú dices, bueno, ahí nomás cómprate una capturadora, güey, y a tu computadora va a estar bien galletona para ser directo, no vas a batallar, vas a transmitir en 1080, bueno, si tienes internet para transmitir en 1080, este, y, pues vas a jugar con madre. Pues es justamente como nos ha dicho Paco, porque haz de cuenta que él incursionó con esto del Facebook Gaming en el grupo del podcast, y nos decía, oye, güey, deberías intentarlo, y ya, bueno, más que nada, yo soy el que más está, ¿cómo se puede decir? Culón. Sí, culiando, güey. Es que, es que yo soy de los, de la vieja usanza, güey, no sé, dime sentimentalismo, pero, o sea, a mí me gusta jugar y que nadie me esté viendo, güey. O sea, sí me gusta que esté la gente ahí al lado mío, pero... Ah, pero si te vas a un estacionamiento y te empiezas a tocar, ¿te gusta que te vean? Claro que no, güey, sí. El punto es de que, o sea, en la cuestión de que alguien me esté viendo cientos personas, por así decirlo, bajita la mano, ¿no? Como, o sea, pero a mí no me gusta, güey, o sea, porque yo soy muy gritón, yo soy muy expresivo, soy muy de que, na, chingas a tu madre y me enojo, ¿no? Eso a mí no me gustaría que la gente me viera, ¿no? Pero, por ejemplo, veo a gente que no sabe jugar, güey, pero tiene muy buena, ¿cómo se puede decir? Carisma. O sea, tiene esa carisma y les funciona bien, cabrón, güey. O lo que me está molestando hoy en día, güey, es a los vatos que se ponen globos, güey, y peluca y empiezan a hacer como si tuvieran pubis y así. Y tienen, me dio mucho coraje, güey, porque hay un vato que se llama Morenito, güey, con muchos saludos, güey. Este, y el vato se pone globos, güey, y se pone una peluca, güey, y se conecta y lo están viendo más de seis mil personas, güey. Y dicen, no, 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 no. Te haces inks con sus globos, güey. Sí, güey, se hace, se ve como que está jugando, o sea, se pone atrás como si estuviera jugando, pero no está jugando, güey, nada más está haciendo la pendeja, güey, y eso es un traje, güey. Pues es que todas las plataformas maduran, güey, o sea, por ejemplo, ahorita Facebook no es lo que era hace un año, güey. No, no. Facebook ha mejorado un chorro, obviamente, comparado a hace un año. Sí. Pero si comparas a Facebook Gaming con Twitch, pues tampoco, o sea, ni de cerca, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, Facebook, de todas las plataformas que entraron a querer hacerle competencia a Twitch, pues la neta es que Facebook es la que ahí va, güey. Sí, es la que más alcanza a ti, güey. Va creciendo a paso, a paso agigantado, y yo pienso que de un tiempo, o sea, ya va a haber, va a llegar un momento en el que ya Facebook Gaming ya va a estar bien independiente a Facebook normal, güey. Sí. Porque ahorita es el problema, que todo el mundo dice, güey, es que estoy jugando y me llega un morro, y me llega un señor, y me llega de que, o sea, puro, y puras cosas así bien incoherentes, ¿no? Este, pero es porque te llega todo el mismo, me imagino yo que es el mismo algoritmo de Facebook normal. Exacto. Y te llega ahí el random de gente, y por eso llega como cosas, personas tan aleatorias. Y en Twitch no, güey, en Twitch, como ya es una comunidad y ya tiene años, güey, pues ya todo el mundo sabe a qué quiere, a qué va y qué necesita. Que también es por eso que en Twitch es más complicado crecer, güey. Exactamente. Porque ya Twitch es una plataforma que hasta hace un año tenía muy cerrada su comunidad, entonces ya tú te metías a Twitch y tú ibas a ver a ese, y si no era ese, era el otro ese chingón. Pero ahora con el chicharito, y que con Esteban Gutiérrez, y que los raperos, güey. Ajá, con los freestylers, etcétera, demasiada gente, güey, ha llegado a la plataforma y la ha conocido, entonces eso ha generado que también haya más flujo de gente. Y más competencia también, güey, yo por ejemplo, güey, hice una semana streaming en Twitch, güey, y llegué a 18 seguidores, güey, bien contento, güey. Y dije, vean, lo voy a calar en Facebook, güey, porque pues todavía no llegaba a ningún nivel en el que no podía hacerlo, ¿no? Este, entonces dije, va, chinga su madre, le di a Facebook, güey, y en Facebook, pues el alcance fue abrumador, ¿no? Y dije, no mames, güey, o sea, creo que también me va a costar llegar a lo que pude haber hecho en Twitch al mismo tiempo, pero aquí voy a tener más alcance, y eso me puede ayudar en otras redes sociales, y dije, güey, vámonos por acá, güey. Entonces ahorita ya tengo dos semanas, güey, ahí, y la verdad es que he crecido exponencialmente en esa plataforma, güey, y está chido, güey. A mí la gente que me ha llegado a preguntar, de que, güey, ¿por dónde empiezo? Empiezo en Facebook, güey. Sí. O sea, porque en Facebook mínimo, 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 tienes a tu mamá, a tu tía, a tu primo, a tu sobrinito, el que no sé qué, güey. Pero tienes cinco personas viéndote, güey. Quiero, hay gente en Twitch, carnal, que hace horas y horas y horas de stream, güey, y los ve una persona. Y es fero. Hay un video muy triste, güey, que nos mandó Chore la pasada, güey, de un morro que está jugando, güey. Y dice, bueno, sí, ya, vamos a terminar, me voy a despedir, vamos a ver. Ah, no me está viendo nadie, ¿no? Pero llevaba cuatro horas, güey, grabando, güey. Sí, sí, güey, y así bien triste, ¿no? Y luego hacen el cambio y la Ari acá saltando y así, y ah, un chingo de estrellas, mil estrellas y así, ¿no? Y dice, pues, qué triste, ¿no? Pero, pues, bueno. Pues es que también fíjate que hay mucho, hay mucho hate en contra de las, de las chavas que hacen stream, güey. Pero, por ejemplo. Yo sí les tiro, güey. Es que yo he conocido, o sea, si tú te pones a ver bien, güey, desde que empieza, por ejemplo, Ari Gameplay, desde que empieza Danian Cat, etc. Pues, o sea, ellas empezaron porque eran buenas jugando. Sí, sí, eso sí, cierto. O sea, Ari. Pero supieron manejar su mercado, güey. Pues es que al final del día, este pedo es chamba, güey. Sí, sí, sí. O sea, al final del día, este pedo es chamba y dices, yo quiero ganar dinero y, pues, me gusta parte, me gusta mi cuerpo, me gusta que me vean, pues, ah, chingón, o sea, cada quien, güey. El pedo es la gente que no entiende eso. O sea, la gente dice, ¿por qué no me ven? Porque estás en pinche feo, carnal, güey, no te vendo. O porque no tienes carisma, así de simple. Sí. Sí, sí, sí. O sea, y es verdad, güey, no es culpa de nadie, la neta. De hecho, un cuate de tu comunidad, Poncho, el Pelos, güey, Pelos Juega, ese vato, pues, me empezaba a llevar, bueno, por eso te digo que tu comunidad se me hace muy chingón, güey, este, y el vato se conecta a verme y yo de repente me conecto a verlo, ¿no? Y así, cuando transmite y la neta no tiene nada de carisma, güey, y está feo, güey. Ah, sí. Ah, madre. Sí, 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 sí. Pelos, te mando un saludo, un beso, güey. Perdón, Paco, no es que decir Paco, pero no nos representa, güey. Exacto, güey, la opinión de Paco es individual, güey. Pero espérame, espérame, güey, el vato sí tiene seguidores, güey, y sí lo ven, y sí lo comentan, güey. O sea, hay un público para todo, yo no digo que yo soy bien buena banda y así, no soy payasito ni nada. Vuelas a hockeyes. Vuelas a hockeyes, pero no me puedes soler a través de la computadora, güey. Este, pero por ejemplo, él tampoco, güey, pero tiene sus ratos, güey, de repente sí, sí se sienta y dice cosas divertidas y así, güey, y te entretiene, güey. Lo único feo es su, 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 su... Background. Su background, güey, porque es un escudo de chivas, güey. Ya va a entrar Steve directo a la plática, güey. Ya, ya, ya. Venga, Steve. Este, oye, Poncho, ¿cómo llegaste a eso, güey? O sea, porque yo, digo, yo te he visto jugar toda la vida, güey, este, videojuegos y todo, güey. Bienvenido, Steve. ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, Steve? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Poncho? Qué gusto saludarte, carnal, ¿cómo andas? Todo bien, todo bien, aquí a la, a la carrera, ahí, disculpen. Ah, no pasa nada. Bueno, te decía, pues yo te he visto jugar toda la vida, güey. Yo sé que los videojuegos en tu vida han sido súper importantes, güey, y nos hemos divertido horas en eso, güey. Pero, yo, yo, yo hubo un momento en el que nos perdimos poquito, güey, este, y de repente ya te iba haciendo streamings, güey. Y dije, ah, cabrón, ¿cómo llegaste a eso, güey? O sea, yo no supe cómo, cómo de repente, ah, mira, aquí está Twitch, y aquí voy a empezar a darle, o sea, ¿cómo llegaste a hacer streaming, güey? Te subieron esto, güey, yo, hubo un día que fue al Capón a la Mesa Reñoña, a mí, yo la neta, pues sí lo conocía, pero, pues, ah, youtuber aquí, güey, ah, chido. Pero, al momento de entrevistarlo, como que empezó a hablar del live stream y toda esta onda, y dije, a ver, ¿cómo está ese pedo, güey? Y a qué te dedicas, ¿no? Pues que yo hago videojuegos, y la madre fue así, como que, ah, cabrón, está, está interesante, porque, pues, en cuanto habló de videojuegos fue como, ah. O sea, como que, ah, la, la. ¿De qué soy? Ajá. Entonces, empecé a ver lo que él hacía, y dije, ¿sabes qué está chido? Ah, pero ahí te va, ¿por qué? O sea, dije, pues, si yo siempre he jugado, y hasta donde yo tengo entendido, a la gente que me ve, le gusta verme jugar, pues, a lo mejor tengo algo, algo, algo que hacer ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo en ese momento también yo estaba buscando abrirme camino, porque yo no, yo no quería ser comediante, o sea, yo nunca quise ser comediante, se me abrieron las puertas y todo, pero me di cuenta que no era lo mío, pues, dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo distinto a mis compañeros, o sea, cada quien, cada quien se busca su, su, su rubro, ¿no? Y se me hace algo, algo chido. Entonces, yo dije, ¿sabes qué puedo darle por acá? Y empecé a darle, empecé con, primero con mi canal de YouTube, con los gameplays, en un principio jugaron chido, pero como que me tocó la mala suerte, güey, en la que los gameplays empezaron a morir, o sea, las campañas, las campañas en YouTube, como que antes eran súper guau, de que todo el mundo las veía, todo el mundo las seguía y todo, y hubo un momento en el que fue como un, como de tajo, en el que, ¿sabes qué? Ya no nos interesan las campañas. Este, y fue así que, ah, cabrón, ¿qué pedo? Entonces, como que empecé a ver qué onda, y dije, ¿sabes qué? A lo mejor si calo en Twitch, a ver qué tal me va, y empecé a calar en Twitch, güey, y a la gente le empezó a gustar el cotorreo, como que la convivencia a la gente le empezó a gustar, y dije, ¿sabes qué? Me gusta más Twitch, y le empecé a dar en Twitch, güey, y ya no lo solté, la neta. Pero, o sea, ¿tú nunca viste streamings ni nada así, güey? No, hasta que me puse, o sea, ya hasta que ya estaba en la plataforma, ya fue que, a ver, ¿qué hacen estos güeyes? ¿Y cómo está el pedo? La madre. No, y es que, güey, yo, por ejemplo, yo todavía tengo una pregunta muy grande en mi ser, güey, que te tengo que hacer en este momento, güey. Todavía me amas. ¿Eres qué? Ah, sí. Claudio, ¿eres eso? No, este, o sea, por ejemplo, ¿en qué momento, güey? Por ejemplo, yo me imagino que tú empezaste como yo, güey, o sea, estoy empezando de qué, ¿qué onda, raza? Vamos a jugar, ¿no? Y te ponías a jugar, güey. Este, ¿en qué momento? Porque yo veo tus directos, güey, y hay veces que te conectas a las ocho o nueve, güey, y te pones a ver videos dos horas, güey, a controlar con la raza, güey. Obviamente, para controlar, pues, necesitas una comunidad que ya hiciste, güey. Y ya como a las doce pasadas, güey, te pones a jugar, güey. O sea, ¿en qué momento llegas a eso, güey? Decir, ah, ¿sabes qué, güey? Hoy me voy a poner a ver videos en vez de jugar, güey, ¿cómo ven? Y así, güey. Es que llega un momento en el que, bueno, así lo veo yo, porque así lo veo yo con mi comunidad. Yo tengo que hacer lo que ellos quieran que yo haga, a pesar de que sea mi canal y que aquí se hace lo que yo no es cierto. O sea, al final del día se hace lo que ellos quieren, porque es la comunidad desde todos. Y la neta es que para eso estás, o sea, la neta es que dices, güey, yo vengo a entretenerte un rato, a pasarla chido, y si no, pues, si no estuviera yo aquí, estarías con otra persona, entonces también tengo que mantener toda tu visión. Entonces, yo me he dado cuenta que a la gente le gusta ver videos y cotorrear y platicar y la madre. Y ya el que quiere quedarse al gaming, ya sabes qué, güey, a partir de la doce. O sea, ya el que se quiera quedar, aquí nos quedamos a jugar, porque pues a eso venimos. Pero me he dado cuenta que así se ha acostumbrado la gente. Entonces, de repente, ya se nos quise y les digo, ¿saben qué? Hoy no vamos a ver nada, güey. Ya me voy a poner a jugar de una vez y ya el que quiera, ¿no? Porque luego hay que, no, pues vamos a ver videos. No, no, al rato, güey, mañana. Sí me acuerdo, he visto que te dicen, eh, güey, ya sacó el video de la Tacoma, ya sacó el video de este, güey. Y tú, ah, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Ajá. Digo, hay canales que sí son sagrados para mí, güey. O sea, como que ya la misma gente va agarrando el pedo de que, güey, sacó el video de la Capital. Lo tengo que ver a huevo. O sacó el video de la Tacoma, es de a huevo. Pero pues, como dices tú, ya es con la raza, ya sabe qué rollo, ya saben cómo está el asunto. Así lo hace con el podcast, güey, también. Sí, güey. Pero no, sin streamers, güey, sin streamers, güey. De hecho, güey, de hecho, yo sigo, sigo esperando, güey, el, la, la parodia del de la Tacoma, güey. Tienes que hacerlo. Ah, va a salir, eso tiene que salir, güey. Sí, pero tengo que ir a Estados Unidos, güey, tiene que ser allá, güey. Oye. Ya que tú se chupaba, te pasas allá el paso, güey. Ya sé, está en un pedo, güey, está dos horas y media, dos horas. Pero, fíjate, como lo que sí he notado mucho, que hay muchos streamers diferentes. Eso sí me he dado cuenta. Y, por ejemplo, yo soy más ocasional, yo soy más casual, güey. O sea, nunca, tú sabes que yo nunca he sido de que, no mames, güey, en Call of Duty, en la mamá. No, no, no. Ni en LOL, ni en la chinga. No, yo juego porque me gusta, y si un juego no me gusta, no lo juego. Una vez me peleé mucho con Memo Hierro, así que Memo le mando un saludo y un abrazo. Saludo al Memo Hierro. Seguro nos está viendo, güey, como siempre. Seguro nos está viendo, güey. Lo adoro, cabrón. Y una vez nos agarró, pero duro, güey. Yo hasta le agarré coraje, así. Le digo, chinga tu madre, Memo, me cagas. Porque estábamos peleando por el Red Dead Redemption 2, güey. Ah, juegazo, güey, también. Y él decía, es que es un juegazo. Le digo, pues será el sereno, pero a mí me dio hueva, güey. Le digo, o sea, sí es un juegazo. Porque decía, güey, los caballos se les encogen los huevos. Y yo, me vale madre que sea. Es lo que menos me importa el juego, güey. La historia está muy pesada, güey. Está súper larga ese juego, güey, la verdad, güey. Y es que me di cuenta que tienes que ser un jugador muy clavado, güey. O sea, un jugador así de esos de que, güey, esto no tengo que acabar. Y la historia está bien chingada. Sí, el GTA, güey. Bueno, el GTA es más casualón, la neta. Sí, la verdad, sí, güey. Pero es, por ejemplo, hay gente que también pone el The Last of Us 2. Ahí sí pisas callos bien cabrón. O sea, porque, por ejemplo. René ya está también. René ya está así, güey. ¿Qué vas a decir de The Last of Us, güey? No, para mí es una joya de los videojuegos. O sea, pero está bien chido, güey. Pero mucha gente no está de acuerdo. Pero yo lo que le digo a la gente es que este pedo va más allá de los videojuegos, güey. O sea, The Last of Us 2 va más allá del videojuego para mí, güey. Te voy a dar mi opinión. Vamos allá del videojuego incluso rayando un poquito en arte, güey. Porque esa madre te hace reír. Se está viniendo René, güey, en este momento. Mira, ya se acomodó, güey. Ya se la acomodó, güey. Ya se la acomodó. Se está viniendo, güey. La corbata, güey. Güey, al chile no sé de qué estás hablando. Güey, es que yo le decía a la gente, digo, güey, esa madre te hace reír, te hace llorar, te hace tener nostalgia, te hace tener enojo, te hace... Te hace venir, tú. Todas las sensaciones que puedas tener y imaginarte en un videojuego, las logró, güey. Y bien logradas, güey. ¿Quieres matar a la hija de puta de Abby, güey? O sea, la quieres matar tú con tus propias manos, güey. No, 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 no. Voy a estar en la descripción para que se pasen a verlo, porque sí, fue uno de mis favoritos. Oye, Poncho, yo aprovechando, güey, y porque me encanta entrar en polémica, güey. Ay, es un pesar, güey. Güey. No te daslo, Paco. Ya que estoy escuchándote hablar maravillas de Last of Us y coincido contigo, y sí me voy a tocar ahorita en un ratito más. Pero tú jugaste, güey, por casualidad, el Ghost of Tsushima. Ay, no lo he jugado, güey. No lo hagas, güey, no te pierdes de nada. Mira, güey. Está bueno, está bueno, güey. Los dos lo apoyamos, güey. Mira, aquí están los dos. Pero es también una especie de, no sé, o sea, tipo Red Dead Redemption, pero versión japonesa, ¿no? Por lo que entendí. Más o menos, güey. O sea, por el tipo de historia alargada, como que puedes convivir muchísimo en el mundo sin hacer nada, como cosas así. Sí, güey, es que ya se va porque... Ya se va, güey, güey. No, güey, es que el güey a René se le hace muy tedioso, güey, porque las misiones sí son muy repetitivas, güey, muy repetitivas, de investiga, mata, hace esto, hace esto, y así, güey. Pero la historia principal, güey, tiene muchas misiones secundarias que son muy repetitivas, pero la principal, güey, es muy buena, güey. El pedo es que cuando llegas al jefe, güey, a mí se me hizo de agua el jefe, güey, yo soy muy malo jugando, güey. A mí no me duró nada el jefe, güey, porque pues ya llega el... O sea, ya el final, final. Sí, sí, güey, porque ya de tantas misiones secundarias llegas bien verga, güey, o sea, y te la pela, güey, o sea. Pues es que es lo mismo que acabas de decir, güey, es encontrar enemigos, enfrentarlos, matar al resto, repetir. Por eso ya llegas bien calado con el jefe final, porque es lo mismo, güey, todo el juego. Sí, eso sí es cierto. Pero la historia es muy buena, güey, los gráficos son muy buenos, güey, a mí me gustó mucho. Yo veo aquí a Jim Sakai, güey. Varias cinemáticas del juego y se ven impresionantes, güey. Fíjate que el podcast pasado estábamos hablando sobre el Game Awards, y pues también queremos saber tu opinión, para ti cuál sería el juego del año, güey. Que para estas fechas ya va a haber un ganador, pero ¿cuál crees que pueda ganar? Pues es que para mí sí es The Last of Us 2. Es su favorito, güey. Es que, por ejemplo, dejando fuera, es que es lo que le digo a la gente, no te tiene que gustar el final, güey. O sea, se supone que te están presentando una historia que, pues, no te creas, no te creas, no te creas. Porque eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Es el peor del juego. O sea, el final y el desarrollo de muchas cosas. Pero yo creo que no hay otro juego que le compita ni en... Ahora sí que ni en historia, güey. O sea, en guión. Es más, creo que hasta la jugabilidad está muy chida, la verdad. Está muy padre la jugabilidad del The Last of Us 2. Y en cuestión gráfica, pues, no tiene madre, güey. Güey, yo estoy jugando el 1 por primera vez, tío, o sea, no llevo ni el cuarto del juego, o sea, voy empezando. Y sí se me ha hecho difícil porque, pues, yo no estoy acostumbrado a esos juegos, ¿no? Pero, o sea, la verdad, la historia se me hace muy buena, güey, los gráficos también. Y eso que estamos hablando de un juego que salió para PlayStation 3, güey. Es un remaster, aparte. Sí, sí, sí. Porque cuando comiences a jugar el 2, sí vas a ver el cambio notorio en todo. Sí, imagínate jugarlo en PlayStation 5, güey, va a ser una chulada. ¿Va a salir? Yo creo que sí, güey. Me imagino que no. Ya debe haber una remasterización, güey. Sí, si hicieron con el primero, güey, yo creo que sí. El pedo con ese juego es que yo nunca lo voy a volver a jugar en mi vida, güey. ¿Por qué? Son demasiadas horas, güey. Me aventé 20 y algo de horas, güey. O sea, y me lo metí seguido. O sea, fue de que empecé a stream y darle y darle. Imagínate cuánto me voy a tardar yo, güey, si en un pedacito de luna, güey, me tardé 45 minutos en pasar un 5 monedas. Güey, es que te empiezas a mamar las balas, güey, a lo pendejo, güey. Sí, tengo que aprender, güey. Pero sí me tardé. Voy a hacer un video, güey, con los killings, güey, de ese pedacito, güey. Y no mames, güey, va a durar 10 minutos, güey. Pero sí, güey. Totalmente. Oye, pues yo me estaba aquí acordando de ti, Poncho. De ese, que nos conocíamos de ahí, de casa de Carlos, güey. Simón. Y yo veía así tus streams. Actualmente, güey, yo me estaba jugando hace, no, ya tiene ratito, que jugaste el Resident 7, güey. Ah, Simón. Y luego yo decía, a la madre del Poncho que conocía, el Poncho actualmente, güey. Y este, guau. Está más flaco. Ah, la parte, ¿verdad? Te has cambiado de un chorro, canijo. Y guau, me sorprende mucho, güey. Y quería preguntarte, ¿de dónde te ves tú en un futuro, no sé, 5, 10 años, dónde te ves a ti mismo? Y es que esa es una observación muy buena, güey. Porque, o sea, tú ves a Poncho en persona, güey. O sea, cotorreando. Y es muy parecido al del streaming, pero cuando está en confianza, güey. Cuando está en confianza. Este, y así ahorita, por ejemplo, ahorita lo ves medio serizón, así, pero tú ves tus streaming, güey, no mames, güey. Dices, güey, ¿qué pedo con ese Poncho, güey? ¿Es la mamada, güey? O sea... No es el verdadero. No, no, ¿quién eres y quién es este Poncho, güey? Sí. No, fíjate que una cosa, Steve, primero que nada, pues, gracias, güey, gracias. Y como siempre, qué gusto volver a saludarte después de hace tanto tiempo, güey. Sí, vamos, carnal. Este, y también un saludo para tu hermano. Vale. Muy bien. Gracias. Ya tiene Play 5, güey. Ya tiene Play 5. Nada que ver, güey, tu comentario. Sí, güey. Oye, este, pero la verdad es que como streamer, güey, creo yo que te vas encontrando, güey. Te vas encontrando, tienes que... Yo me fui... Mucha gente que realmente me seguía desde un principio, güey, me... Pues son tus amigos realmente, pues son virtuales, pero son tus amigos, güey, ¿sabes? Entonces muchos me decían, eh, güey, la neta, pues sabemos que eres... De personalidad explosiva y la madre. Pero, pues, hay cosas que debes dejar pasar. Porque, pues, no tiene caso, güey. Le aguitas el pedo a tu misma gente que ya te está viendo. Porque es como que, güey, te vengo para cotorrear y estás acá de que regañando a todos. Y la madre, ¿no? Esto de malas o así. Entonces, poco a poco fui intentando cambiar poquitos detalles de mí en el stream, güey. Que es que eran tan mal, güey. O sea, realmente dices tú, pues no, 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 tienen razón. Entonces, poquito a poquito fui cambiando esas cosas. Este, y creo que, pues sí, ya encontré como una voz, por así llamarlo, ¿no? En el stream. Y, pues, ojalá que le siga gustando más gente. Y si no, pues, ni pedo. Va a haber que hacer otra cosa, güey, la verdad. Siendo honesto. Güey, yo creo que deberías de ser una excepción de Poncho Corazón, güey. Porque siempre hay alguien que te cuente una tragedia, güey. O así, güey. Y ahí estás dando los consejos, güey. Eso se me hace bien chido, güey. Este, yo creo que sí. Es que parte de mi mamá, güey. Siempre he sido psicólogo de... 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 De closet, güey. Mientras no haces otra cosa. Ah, sí. Y en un futuro, ya sea... Y en un futuro, la verdad es que me gustaría seguir... Quiero seguir en esto. Quiero seguir en el ámbito de los videojuegos. Sí, el hacer stream, la verdad, se convirtió en mi pasión. O sea, yo creo que ya no hay cosa en el día que no llegue yo a esperar más que hacer directo, güey. Eso sí estuvo cabrón. Yo sé que mucha gente que dice, oye, ¿sabes qué, güey? A mí me aman las motos. A mí me aman esto, lo que sea. A mí me gusta llegar y hacer stream. Aunque no... Me he dado cuenta que ya, aunque no sea de videojuegos, ya, güey. O sea, la verdad es que lo que a mí me gusta es llegar y cotorrear con la gente. Obviamente con el videojuego como excusa. Eso es lo que más te gusta, me imagino. O sea, el contacto con la gente. Porque eso está bien chingón, güey. Era lo que platicaba con un compa hace unos días, güey. Que decía, oye, güey. Pues está bien chingón eso del streaming porque... O sea, no es ver un video como... Como el que están viendo ahorita en el podcast, güey. Es el estar teniendo un contacto con la persona que estás viendo, güey. Que hasta cierto punto se podría decir que admiras, güey. O que dices, güey, es que me cae muy bien, güey. Y así. Y puedes tener cierta interacción, güey. Y es donde dices, güey, este vato sí es humano, güey. O sea, no es solo una persona a través de una pantalla. Y eso se me hace muy chingón, güey. Pero aunque... ¿A qué hablas de...? Bueno, perdón. Perdón. Bueno, es que lo que iba a decir nada más de que... No nada más se trata de conectarte. O sea, también hay que tener tu vigencia. Estar con la gente. O sea, no nada más es... Ah, hoy sí me voy a conectar y ya. La gente debe ver que ya estás siempre, ¿no? Porque es parte ya de tu forma de vida. Y eso es lo que la gente lo pide. Porque un día que simplemente te desconectes y ya... Yo creo que llega otro cabrón atrás que está esperando una oportunidad igual a la tuya, ¿no? Sí, güey. Yo me he dado cuenta y también porque lo han dicho gente que le sabe mucho esto. Dicen, güey, no hay nada más importante que la disciplina en este pedo. O sea, independientemente de que seas bueno o seas malo. Por estadística, güey. Si tú te conectas todos los días de 6 a 10, la gente va a empezar a saber que siempre de 6 a 10 ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Entonces, no hay nada que te haga crecer. O sea, vaya. Hay muchas cosas, pero la disciplina te hace crecer mucho. La continuidad. O sea, ya después de ahí, pues ya le metes que el carisma, que las ideas de, a ver, vamos a hacer esto. O sea, ya es como el todo. Pero la continuidad, sí, yo me he dado cuenta que a mí en particular me ha hecho mucho bien, güey. O sea, ya la gente sabe a qué horas, ya la comunidad ya está bien armada. Y hasta te preguntan por qué no estuviste ayer. Ajá. Entonces, eso está chido. De hecho, ¿sientes que has tenido más contacto humano con la situación que estamos actualmente? O sea, por ejemplo, tú tuvo que estar en tus streams. ¿Hablas con más gente que antes? ¿O realmente, pues, la situación no ha afectado? Yo en mi vida personal. No, 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 me refiero a tus streams. O sea, que tú hablas con... Sí, sí, llegó más gente, güey. Sí, llegó más gente, exactamente. No, sí, definitivamente sí, güey. O sea, sobre todo ahora las clases en línea, güey. O sea, la gente me dice, güey, estoy en clase y te estoy viendo. Bueno, pues, vale más la escuela. Sí, sí, no mames, no lo hagas. Pero saludos, ¿no? Más influencia. Pero mándame estrella y vete a la clase. No, ahí son bits, güey. Perdón, perdón, perdón. Este, pero sí, la verdad es que desde que empezó la pandemia, antes de que se empezaran las clases en línea, hasta ahora que ya están las clases en línea, sí ha habido un incremento. Este, no sé, no sé decirte, pero yo creo que un 30% de la audiencia ha aumentado, más o menos, más o menos. Oye, güey, y por ejemplo, digo, yo sé que mucha gente te conoce, güey, y por buenas o malas razones, ahorita eres un buen, güey. Este, pero, ¿qué haces, güey? La gente que no te ha visto en un streaming, ¿qué haces, güey? Porque, digo, yo sí te he visto, güey, varios de aquí te hemos visto. Y, por ejemplo, tú sabes, porque, pues, ahí siempre te estoy dando lata, güey, en el chat, güey, que te veo, ¿no? Entonces, yo sé lo que haces, güey, pero hay mucha gente que no, güey, y mucha gente se pregunta, ¿y qué es un streaming? O sea, ¿qué hacen en un streaming? O sea, ¿tú qué haces en tu streaming, güey? Porque he notado que tienes hasta calanderizadas las cosas, ¿no? De que, güey, toca esto y toca lo otro. Entonces, no sé, güey, platíquenos. Básicamente, güey, lo que yo hago, yo, yo, yo en mi stream, cada quien tiene su agenda, por así decirlo, pero a mí me gusta primero llegar y saludar, güey. O sea, llegar, saludar, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Yo les cuento mi día, etcétera, les cuento las cosas que vi durante mi día, etcétera, que se me hacen interesantes compartirlas con ellos y viceversa. Entonces, la gente también me comparte sus cosas, empezamos como a platicar. Por lo regular es como una media hora, güey, en lo que estamos así. Y luego ya dependiendo lo que traiga, ahora sí que en la mente, si a lo mejor hay un juego muy chido de ¿saben qué, vatos? Vamos a darle directo al juego, porque ando prendido y la neta me clavé o lo que sea. Y si de plano hay días que están más tranquilos, sobre todo yo trato de que los domingos sean como el día súper relax, porque por decir, los domingos es casi puros videos y estar platicando con ellos. Pero en un día normal, si hay videos forzosos, que te digo estos canales de La Capital, güey, de Tacoma, entonces, no soy Shark Tank, ya es como algo forzoso en el directo, los vemos, terminamos de verlos y ya nos vamos a jugar, o hacer algo con algún compa, etcétera. Entonces, básicamente así funciona mi directo y me ha funcionado, o sea, me ha gustado, a la gente también le ha gustado como esa dinámica de saludar, cotorrear, ver videos y jugar, ¿no? Sí, de hecho hay raza que ya nomás se conecta de que ya es hora de que se va a poner a jugar y hay raza que entran nomás a verte jugar, o inclusive hay raza que se va cuando empiezas a jugar, o sea, hay ciertos... Hay gente para todo, güey. Pero aunque no parezca para mucha raza, es muy importante que tú estés conectado, güey, porque a lo mejor te usan como una distracción para lo que hacen, güey. O sea, porque... Es lo que te digo, güey, que llegan y le dicen, Poncho, hoy mi mamá no sé qué, hoy esto, güey, mi papá esto, y es como que un desahogado y que te escuche Poncho y que les dé consejos o así, güey. O sea, para ellos es importante. Sí, porque pues es como un diario virtual, tanto de Poncho, güey, como de sus seguidores, güey. Sí. Y eso está chido, güey. Está muy cabrón, güey. Yo creo que eso es lo que ha generado como esa... Comunión. Esa pasión, güey. Esa comunión y de que me mames estar ahí, porque, por ejemplo, hay gente, güey, de Argentina, hay gente de Perú, gente de Chile, que dices tú, güey, ¿por qué haces aquí? Pues me gusta tu cotorrea, güey, la madre. O sea, gente de El Salvador, güey, así. Entonces, como que te llena de algo chido, que dices, bueno, algo tengo, algo tengo de interesante que dos, tres personas de diferentes países, más las de aquí, etcétera. O sea, algo estamos haciendo bien, güey. Entonces, trato yo de... Literal, la verdad es que yo trato de personalizar lo más que puedo con cada quien. A veces es complicado porque, pues, no... No se puede, pero siempre trato de recordar algo, güey. O sea, si viene la persona de Honduras, recordar quién es y qué hace y qué es de Honduras, ¿no? Y esos pequeños detalles, güey, yo me he fijado que... Digo, es como, piénsalo para ti, güey. O sea, si tú vas al streamer de un español y llegas, Poncho, ¿cómo estás, güey? ¿Qué dice México? ¿Cuántos balas subo? No sé, o sea... Sí, 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 pero es cierto, güey. Y tú dices, no mames, se acuerda de mí, porque a mí me pasa. O sea, entonces, digo, yo sé que a la gente también le ha de pasar, güey. O sea, digo, no los conoces físicamente, güey, o no tienes una imagen visual de ellos, pero ves su tag y dices, ah, huevo, ya sé quién eres, güey. Exactamente. Y literal ya sabes quién es, güey. O sea, entonces, para la comunidad está chingón. Pero yo me imagino que es muy difícil, o sea, poder saber cuántas personas son las que ven y recordarlas, pues digo, yo estaba muy cabrón recordarlas a todas. Yo me imagino que debe ser como que muy puntuales, ¿no? Algunas que son muy frecuencias. Sí, 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 es la frecuencia, es la frecuencia. Y sobre todo, o sea, yo les digo también, les digo, no, mientras más vayamos creciendo, pues también agarren el pedo que, que pues no voy a poder acordarme de todo, o sea. Pero ahorita que somos pocos, les digo, pues, está chido, o sea, puedo tener como bien en mente a muchos de ustedes. Y por ejemplo, vas a ver que vas a llevar un día en el caso de un chingo de gente, güey, y ya ni siquiera a los que tienes ahorita, los vas a poder saludar o no los vas a alcanzar a ver, en tu chat o lo que sea, pero sabes que ahí van a estar, güey, o sea, y los vas a reconocer y ellos van a, yo creo que se van a sentir chido, por ejemplo, si yo llevo a tu streaming en el próximo año, güey, tengas el triple de gente, que así sea, güey. Así va a ser, güey. Ojalá, ojalá. Vas a ver que te voy a decir algo, güey, y pues yo sé que si lo ves, güey, me vas a saludar, güey, o sea, y se va a sentir chido también de espectador, ¿no? De que, ah, sí sacó. Paco, no lo conozco. Sí, sea la verdad. No, pero... Bloquénlo, moderadores, bloqueenlo. Así va a ser, porque yo a Poncho lo voy conociendo hoy, güey, la primera vez, güey, que tratamos, y con eso basta, güey, para saber que es un buen tipo, güey. Ya te enamoraste también, mate. No, güey, tú puedes estarle hasta ahí arriba, güey, con él, güey, o sea, no, no, yo no tengo nada que interrumpir entre su amor, güey. Siempre ha sido un rompecorazones, güey, siempre. No, pero se ve que es muy buen tipo, güey, o sea, sinceramente, pues, como son las cosas, yo te conocí a ti por el Diablo Squad, güey. Pero, o sea, cuando ya, pues, o sea, Paco y yo, pues, nos conocemos, me dice, oye, güey, es compa mío Poncho, güey, y lo mamo, güey, y me tatúes un hombre y todo el pedo, güey. En el izquierdo. Sí, güey, o sea, todo eso dije, ay, güey, está que chido, güey, o sea, pero no sé sobre el streamer, o sea, sobre eso no. Que hay mucha gente que igual, o sea, de hecho, realmente esa era la idea principal, cuando yo me traté de hacer, o sea, bueno, cuando yo ya me vine para acá a hacerme streamer, este, era la idea de que, bueno, la gente me conoce por la mesa reñoña, por Franco Escamilla, que, pues, la Diablo Squad, que siempre les voy a estar agradecidos, sobre todo a Franco, ¿verdad? Y a toda la raza de allá. Este, pero la idea es esa, o sea, tú, a ti te ven tanta gente por semana en la mesa reñoña. Bueno, de ahí va a haber alguien que le gusten los videojuegos y puede ser que te vengan y te sigan. Y mucha gente ha llegado así al directo, a las redes sociales, y me dicen, güey, yo te conocí por la Diablo Squad, yo te conocí por Franco, pero, pues, ahora me gusta mucho tu cotorreo, ¿no? Entonces, aquí ando y te apoyo y gracias, ¿no? Entonces, está chido eso. Y nos dudamos que sí va a ser con nosotros, güey. Tu apoyo, güey, hacia nosotros, güey, aquí también nos va a traigar, porque tú tienes una base de seguidores que te sigue bien cabrón, güey. Y te apuesto que teniendo el video en YouTube, güey, o en Spotify, van a venir por ti, güey, porque tú eres una buena persona y se ve que tus seguidores te siguen más ching, güey, tal cual. Muchas gracias, güey. Pues ya cuando vaya a salir el video, me avisan con tiempo para ayudarle en lo que pueda. Oye, ¿y cuánto duran tus streamings, güey? Porque, o sea, hay veces que duran cuatro, cinco, seis horas, ¿no? Por lo regular son de cinco a seis horas. ¡Wow! De hecho, yo me acuerdo de ese de recién, siete, güey, porque yo estaba jalando en la noche, güey. Y a mí me gusta porque yo estoy solo en la oficina, güey. Y yo me aburro, güey. Y me puse a ver tu stream ese de recién, güey. Y yo salí a las seis de la mañana, güey. Y ahí van la salida en el carro, güey. Y yo, a la madre, este güey todavía sigue streameando, güey. Siete de la mañana, güey. Te quedaste bien prendido, güey. No sé qué día, güey, de esta semana, güey. Como ayer o antier, no me acuerdo. O sea, yo me levanté al baño, güey. Yo estaba dormido, güey. Me levanté al baño, güey. Y agarré el celular, güey, para entretenerme, güey. Y vi un mensaje en el grupo que tenemos de Ancora, güey. Y contesté y luego tú contestaste, güey. Y dije, a la madre, este güey contestando, está ahora a estar terminando el streaming, ¿no? Ah, como las tres de la mañana, güey. Oye, qué bueno que tocas ese tema, güey. Eres multifacético y nos platicó Pancho que tú y él estuvieron en una banda, güey. Ah, sí, cómo no. Cómo no, estuvimos en Ancora. Era un grupo de heavy power metal en español. Oye, qué lo soy, güey. Está chido, güey. A mí me gustó mucho, güey. Sí, sí, está padre, güey. Fue una experiencia muy chida, güey. La verdad. Creo que fuimos incomprendidos en nuestra época. ¿Hace cuánto fue, güey? No, ya diez años. Tiene rato, güey. No mames, güey. Sí, la última tocada fue en el dos mil diez con fobia, güey. Con fobia. Oye, güey, pues sí tocaron, sí tocaron. Entonces, puertas, güey, chidas, güey. Íbamos, íbamos, güey. Íbamos muy bien. Desgraciadamente, pues, pasaron varias cosillas ahí que el guitarrista se nos fue para Ciudad Playa del Carmen. Bateristas hizo Joto. No, 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 no. O, güey, me aventó las baquetas. Estuvo con... Nomás me agaché, güey. Ya era mucho, güey. Es que, Pocho, ya tenemos muy buenas historias, güey. Qué chido, güey. El disco está en Spotify, ¿no? Sí, güey. Está en Spotify. Y escúchenlo, güey, y generarle ganancias a Joseph, porfa. O sea, él es el que se trae las regalas. Sí, él es el que lo subió y quién sabe qué. Está chido, güey. Pero sí. De hecho, Poncho componía la mayoría de las letras. Creo que una es de Diego y una mía y todas las demás son tuyas, ¿no? Sí, sí, la tuya es la de A Tu Lado Iré y la de Diego es la de... Por Verte Aquí. Por Verte Aquí, sí. ¿No hay grabaciones o sí, güey, que tiene? O sea, que se vean así ustedes en vivo. Sí, güey, un chingo. Pues sí, hay un chingo en YouTube, pero están como, pues ya sabes, dos mil. ¿Celular? Ah, ok, ya. De Hotlet, Chacá. Sí, güey. Sí, güey, sí, sí. La de Fime, güey, está. La de Fime, está con madre esa, güey. Ah, la de Fime. Pero no, la neta, la neta, la neta, sí nos iba a ir bien, o sea, sí, sí había, sí había talento, pero el problema es que yo siempre, bueno, esa es mi perspectiva, yo siempre lo traté de ver como, bueno, ¿qué pedo, güey? ¿Quieren hacerse famosos o nomás quieren pegar a la mamada? O sea, de que tenemos una bandita, ¿no? Y yo siempre lo traté de ver como, bueno, vamos a buscar mejores lugares, güey, a sonar más chido, a ver como cosas más, más acá, y la neta nunca, como que nunca hubo una comunión de pensamiento en todo. Fue culpa de Abdiel, güey, Abdiel. No se tomó en serio, güey. No se tomó en serio, güey. Y nos mató, güey. Como que yo lo quería ver más, más como de marketing, güey, yo decía, si hacemos esto, güey, la gente nos va a ver así, la chingada. De hecho, Poncho era bien divo, güey, yo me acuerdo precisamente en la tocada de Fime, güey, el vato llegó, ya se, llegó directo al escenario, güey, o sea, ¿qué? Poncho, ya vas a llegar, güey, ya seguimos, y güey, sí, sí, ya estoy aquí, literal, güey. Nosotros nos estábamos acomodando y el vato, sí, güey, o sea, nos estábamos acomodando y el güey se subió, güey, nada más conectó su micro y, órale, vamos a cantar, acabó, ya me voy, güey, y se fue, güey. Así, güey, así pinche divo, güey. Hace cuenta el Paco, güey, hace cuenta el Paco con el podcast, güey. Sí. No, 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 fue con el rector, dame mis regalías, ¿no? Sí, güey, no, ese me las quedé yo, güey. Ah, sí. Oye, oye, güey, qué pedo con eso, güey, de los regalías, güey. Paco se quedó con un cheque y nunca nos lo regaló. Sí, 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 un cheque, güey, que ahí se los debo una carnita, güey. No, pero es que esa vez yo cumplí años. Sí. Entonces, pues yo dije, ¿sabes qué? No les puedo quedar mal. Y ya teníamos el concurso y dije, ¿sabes qué? Pues yo llego y me voy, güey, porque ya estaban esperando todos allá con el pastel y la madre. Y por eso, pero sí, si lo cuentas así, pues sí, está mamo. Sí, güey, así fue vivo, güey. Y como que ya ganamos, güey. Y no me reunían de 20 años como las flas y todo eso, güey. Pues ya se puede, porque ya está llego acá en Monterrey. Es cierto, güey. A ver que Paco regrese. Es cierto, güey. Pero tú ya te vas también de Monterrey, güey. Sí te animas, sí te animas, Poncho, a cantar otra vez. Ah, sin pedo, güey, sin pedo. De hecho, nunca he querido dejar de cantar, güey. Ya te digo, los covers que subo y de repente así como random, pues es más que nada como para... Ahora sí que no dejar de... Es que la música es otro pedo, güey. Te ayuda un chingo al desestrés, güey. A soltar cosas, güey. Muy chido. Y Poncho siempre ha sido muy expresivo con eso, güey. Entonces, de hecho, Poncho era el único que sabía tocar en la banda cuando empezamos, güey. Ah, porque empezamos la banda por mis huevos, güey. Sí, güey. Dijo Poncho, vamos a... ¿Qué onda? ¿Una banda? Bueno. Güey, literal, güey. Fue así con el podcast, güey. O sea, tú también andas de mamón a veces así de que no, no. Quiero hacer un podcast y quiero reunir a estos cabrones y ya. Sí. Y ya, güey. Se agarra un barrachín de la calle, ¿no? Quieres ser parte del podcast, sí, güey, ojalá. Bueno, cómprate un micro. Te gustan los videojuegos. Es que, güey, así fue, Poncho, fue de que, a ver, ¿quieres tocar? Sí, ah, bueno, cómprate una guitarra. Ahí tiene a mí el comprándose una guitarra, güey. Yo así les dije a estos, güey, ¿es quieren grabar? Sí, ya, cómprate este micro, güey. No, de hecho, Paco fue tecladista porque ya tenía el teclado de su hermana, ¿no? No porque él... Exacto. Sí. O sea, yo no escogí, güey. Ya estaba. No, de hecho, fue así como que, ah, mira, güey, qué padre. Y ya, o sea, mi hermana lo tenía arrumbado y yo lo agarré, güey. Su hermana tenía un Casio, güey. ¿Te acuerdas de esos Casios, güey? Sí. Y fue de que, bueno, güey, pues tú vas a ser tecladista. Ya tienes el teclado. Ya se chingó. Y precisamente todos nos metimos a clases con Franco, güey. Ah, sí, precisamente. Franco nos enseñó a tocar y ya estuvimos ahí haciendo las rolitas. Que Poncho y yo éramos los que componíamos, ¿no? Y con ayuda de Diego en los arreglos. Pero Poncho hacía la letra, yo hacía la música y Diego en los arreglos y de infierno, güey, salía la rolita. Qué chido. Qué buenos tiempos, güey, qué buenos tiempos. Está chido, güey. Espérenlo, la reunión de Ancora próximamente. En exclusiva por la Friki Cueva. Es que hubo varios Ancoras, porque luego hasta mi hermano estuvo en la banda, este Wizo estuvo en la banda, Gato también estuvo. Y la neta, musicalmente, la banda como terminó, eso fue lo que más disfruté. O sea, porque sí se tocan bien cabrones chubacos. Vato, es que al final, güey, parecíamos una banda de años, güey. De hecho, en el filme Cantan nos lo dijeron, güey. Fue así como que, güey, parece que tienen años tocando y no teníamos tanto, pero pues ya ensayábamos, güey, y ya teníamos cierta química que lo hacía chido, güey. El Carlos Vilo era el bajista, güey. Sí. Que tampoco sabía tocar, güey. Ah, sí. No, a ese güey sí le decíamos, mira, toca este dedito, este dedito. Sí, güey. El vato nunca aprendió las notas, fue pícale aquí, pícale acá y dale. Claro, tocaba muy bien, lo que sea que era que tocaba muy bien. Las bases las daba bien, güey. Muy chingadas. Saludos, Vilo. Oye, ahorita que sabemos que son temas diferentes y de streamers y podcasts y todo esto, güey, pero vaya, ¿cuál es la recomendación que le das a un grupo, güey, o a una persona que va empezando en algo, en lo que sea? Ya sea en un podcast, en un streamer, en algo, güey. Yo creo que la recomendación que le puedo dar es esas colaboraciones. O sea, siempre busca hacer colaboraciones, creo que siempre te dan, este, obviamente nunca restan, güey. O sea, siempre suman, siempre, siempre suman. Yo creo que lo más importante es las colaboraciones, que seas constante y que siempre busques temas interesantes. Tanto en streaming, tanto en streaming como en podcast. Y sobre todo cuando te estás metiendo en un pedo, como el podcast, ahí sí, yo, yo siempre le he dicho a Paco, le digo, siempre busca que, 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 que si, si el pedo es podcast, pues que lo que se escuche, se escuche chido, güey. Exacto. El audio. Ajá, el audio, güey. O sea, es súper, súper importante. Que de hecho tú empezaste también un podcast, güey, que al final, este, lo agarró Vilo y lo agarró René, precisamente. Este. El fierrote del metal. El fierrote. A ver, platícanos de eso, René. Pero más que, más que podcast, era programa de radio, porque nosotros estábamos con horario y todo, y pasábamos música. Sí, cierto. Pero bueno, es, es parecido al podcast, también lo tenías que planear, güey. Ah, sí, obviamente, güey. Este. Ayudaba un chido, ayudaba un chingo. De hecho, a mí me gustaba ya más el fierrote del metal ya cuando estaban ustedes, porque ya le daban un, como una, una niña, güey, el programa. Y ya se veían malandros todos, güey. Ah, sí. Esa es la realidad, güey. Ah, sí. Es que aparte ya, ya, ya cuadraba chido el programa, güey, porque ya, ya hablaba realmente gente que sí le sabe, güey. O sea, yo era, yo ponía las rolas que me gustaban, y ya, o sea. Sí. Y ya ustedes, pues, ya se empezaron a clavar más en las bandas, en la historia, en todo ese pedo, y eso sí ya estaba cool. Sobre todo para la gente que es más clavada, ¿verdad? O sea, está chingado. Y que el área metalera es bien clavada. Pero, pues, hay un chingo para dónde moverte en el metal, güey. Sí. Sí, bastante. La verdad. Sí, ahorita estoy, yo estoy escuchando una banda metal, güey, de, de Mongolia, güey. No, no sé cómo se llama, güey, pero tocan. Ándale, güey, esos güeyes, güey. Sí. Traen una banda bien chida, güey, y dices, no mames, güey, qué pedo con eso, güey, ¿no? Pero sí los pudiste escuchar más de una rola, güey. Sí, güey. O sea, yo la neta, sí, está con madre y todo, pero. Todas se parecen, güey, pero sí. Ah, no mames. Es que en mi cabeza sonó así. O sea, en mi cabeza sí era así de que, ah, pues, está con madre, instrumentos bien chingones. Todas son iguales. Pero todas me suenan iguales. Sí, de hecho, hoy nos estuve escuchando una hora y dije, esa ya la escuché, ¿no? Y vi, ah, no, es otra. Es otro disco. Sí, ya le cambié, pero sí, sí suenan, güey. Pero sí están padres, están chidos los vatos, están chidos. Sí, güey. Poncho, y regresando al stream, así, a los juegos de todos tus juegos que has jugado, güey, ¿cuál consideras que ha sido tu favorito? Así que más diga, este pinche juego me mama, güey, sí. Yo creo que no tengo duda, güey, nunca, nunca voy a tener duda. El The Last of Us 1 siempre va a ser mi, o sea, no va a haber nada para mí que le gane. Ya bésalo, rey, bésalo, bésalo. Ya, ya, ya. No, güey, es que apaguen las cámaras. Pero, y en cuestión así como de juegos que disfruté un chingo también, porque es que The Last of Us es sufrimiento, o sea, The Last of Us es, ah, ¿no? Pero ya así como disfrutar y todo el pedo. Creo que el Fallout 3 y el For Cry 3 han sido de mis juegos de que no mames, este pedo me, o sea, es de que quiero llegar a jugar, pues me voy a divertir. ¿Y qué juego te ha marcado tu vida, güey? Porque, por ejemplo, este, yo sé que también, o sea, mi juego favorito, este, para mí hasta ahorita, güey, ha sido el GTA, güey, no sé por qué, güey. Este, pero, sí, güey, no sé por qué, pero me encanta ese juego, güey. Este. Este niño rata, güey. Sí, totalmente, totalmente. Por un momento pensé que ibas a decir FIFA, güey. No, iba a decir FIFA, güey. No, 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 o sea, a mí el FIFA me entretiene, güey, y es cuando, como que, si no tengo ganas de jugar. La nueva temporada de Cristiano Ronaldo en Free Fire. Sí, ah, bueno. Va a estar Cristiano Ronaldo en Free Fire. ¿Sí? No mames. ¿En dónde? Hoy acaban de anunciar la colaboración en Free Fire con Cristiano. No mames, que pedo. Ya está creciendo. Ya vieron, viste lo de, lo que pasó con este Fortnite, con... Con Kratos, ese momento. Con Kratos, con el Mandalorian y todo eso, güey. Esa madre ya va a hacer que tal vez todo el mundo regrese a jugar Fortnite, güey. Pero iba encaminado a una pregunta, güey. Gracias por interrumpirme. Perdón, güey, perdón. No, perdón, Paco. Sí, cállense. No los peguen. Esto fuera de cámara, van a ver, güey. Así nos trata, güey. No, no es cierto. Pero, o sea, por ejemplo, a mí me gustó mucho el GTA, pero precisamente el FIFA marcó mi vida, güey, porque es un juego que, para mí, en cualquier momento, me entretiene, me gusta, güey. Y, por ejemplo, el Super Mario Bros. también, porque fue el primer juego que me regalaron mis papás y marcaron, ¿no? Me imagino que tú tienes un juego, por ejemplo, mi adolescencia está marcada por el Resident Evil 2, güey, y por ti, güey, jugándolo, güey. Entonces, me imagino que... Ay, déjame cromarlo, güey. Pero es cierto, güey, eso es cierto. Este, o sea, ¿qué juegos te han marcado? Así que tú dices, puta, ese juego, güey, no mames. Es que a mí me trae, pero, muchos recuerdos, güey. Es que yo de morro, yo la neta nunca he sido bueno para jugar. O sea, me gusta mucho jugar, pero nunca he sido así de que, oh, no mames. Yo me acuerdo, o sea, me traen muy buenos recuerdos de niño, en el NES, sobre todo, el Ninja Gaiden. Pero... Esa es más, es mucho la musiquita, güey. Cuando sale ahí el ninja, que sale así nomás su cara de la nariz así. Sí, cómo no, güey, vamos a irnos a caer. Ese juego es de mis favoritos de niño, y el otro es el Chip y Dale. ¿Te acuerdas que es de plataforma? Sí, cómo no, güey. No recuerdo, güey. ¿No te acuerdas de ese? Estaba muy chingón. Podías escoger a Chip o a Dale, güey. Esos son mis dos juegos favoritos de niño. Porque yo, la neta, el Mario a mí me frustraba mucho, güey, porque, digo, yo no era bueno. Y siempre terminaba muriendo, güey. Y era así como que, no mames, nunca me lo pude acabar. Este, entonces esos dos son de niños, son mis favoritos. Y de adolescente, yo creo que tiene que ser el Resident, pero el Resident 3. Este, y el Silent Hill. O sea, el Silent Hill 1 fue... No mames, para mí fue otro mundo, fue... ¿Qué pedo que es esto? Por ese juego te hiciste amigo de Manuel, güey. Sí, sí, la neta, sí. Pero sí, bueno, amigo. Y siguiendo con esto de los juegos, güey, ¿cuál ahorita es el juego que tú le recomiendas a un streamer, güey? O que ahorita digas, es el del momento, güey, con el cual ahorita me ha elevado demasiado a los viewers, güey. Es que, por ejemplo, si eres un streamer joven, o sea, un chavito, un, no sé, güey, o sea, yo creo que todavía 23 para abajo. Yo creo que debería ser Fortnite. O sea, la verdad es que Fortnite sigue vendiendo, a la gente le sigue encantando, güey. Este, si te gusta el juego y te late, yo creo que es una gran opción. Es una muy buena para subirla como espuma, vaya. Sí, la neta, sí. Y si eres bueno, pues aún más, ¿no? Sí, ok. Y ya como para banda acá más, más, este, rucona, como nosotros. Este, yo pienso que ya, por ejemplo, un roleplay, un GTA roleplay, este, juegos más clavaditos, tipo mafia, güey. Como juegos un poco de que te den más historia, porque la neta ya no buscas de, ya no buscas ver las skins, güey. O sea, ya, ya buscas como cosas más interesantes. Ni jugar FIFA, ni historia. Bueno, el FIFA siempre va a dar, güey. Sí, el FIFA sí da, güey. Güey, a mí me está dando el Rocket League, güey. Ajá, o sea, ese tipo de juegos siempre van a dar porque están cotorrones. Pero si ya eres más acá y te gusta como la onda de subirte, como lo que dices tú, quieres crecer, pues ahorita sin duda también es Warzone. Ok, claro. O sea, yo creo que si me dices, por edades, es Warzone, para la banda, ahora sí que para todas las edades, pero sobre todo para la banda grande, o sea, nos mama, por los dos, güey. Y la otra, para los chavitos, pues la neta, Fortnite. Está muy chabrón. De hecho, Fortnite... Es la vieja confiable, ¿no? Ah, güey. Pero Fortnite, yo creo que, bueno, era lo que platicábamos la vez pasada, güey, precisamente en el podcast de los Game Awards. Este, que Fortnite ha sabido, este, pues renovarse, ¿no? Con el Mandalorian, con Kratos, con Aquaman, con, o sea, y por eso la gente lo sigue jugando. No es porque, porque digas tú, ay, güey, me encanta el Fortnite, sino y dices, ah, no mames, voy a poder jugar con ese güey, vamos a darle, güey, o sea. Y creo que eso es algo que llegó para quedarse, es como el Call of Duty, güey, que también yo siento que es como el FIFA, güey, que nada más le cambian ciertas cositas y es lo mismo, güey. O sea, pero, pues, la gente lo sigue comprando y dice, está con madre, ¿no? Aquí está, güey, todos quedamos en la mercadotecnia, güey, o sea. Bueno, te voy a decir una cosa, esa campaña en sí, o sea, quítale el multiplayer y el online, y esa campaña está buenísima, güey. O sea, yo tenía mucho, güey, que no jugaba una campaña que disfrutara tanto de Call of Duty como esa de Cold War. Pero no voy a empezar, güey. Pero sí, sí te he visto jugarla, güey, y sí es bien diferente a las que he jugado, güey. Está muy buena, la neta. Recomendable. Lo haré, lo haré. Ahora sí, güey, ¿cada cuándo transmites, güey? Ahorita estás dándole casi, pues, diario, ¿no? Diario, diario, nada más descansamos los sábados, pues, estamos de domingo a viernes a partir de las nueve de la noche en Twitch. Este, pues, Poncho Juega, todo pegado, todo minúsculas, así en cualquier buscador de Twitch o de YouTube, pues, ahí nos encuentran. ¿Y cuál es el futuro de tu streamer, güey? Ahorita yo quiero, me gustaría un chorro consolidarme, o sea, llegar a ser... Más números que la gente, pues, ahora sí que crecer, ¿no? Crecer la comunidad. Y yo sí me veo streameando un buen rato, güey. O sea, la verdad es que me gusta, independientemente de que no haya gente o que no crezca más. Entonces, creo que esto es mi pasión, güey, es el domingo ir a las motos o cosas así para mí, güey. Entonces, yo creo que sí va a haber un buen rato de stream y, pues, en lo personal, pues, ya moverme a otros proyectos enfocados en esto mismo también. Chingón, excelente. Pues, podremos tenerte más en el proyecto del stream, que sigas, este, pues, dándole duro a los juegos. Muchas gracias. Y es lo que te gusta, ¿verdad? Pues, claro, ¿por qué no? O sea, y, pues, ojalá te tengamos pronto también aquí en el podcast en otra vuelta. No, pues, cuando inviten, yo encantado, güey, y si tenemos algún tema en particular que discutir, lo preparamos y ya nos damos una buena, una buena, un buen arrancón. Hablamos cuando, cuando, cuando hablemos del, del, del Last of Us 2, güey, o 3. Ah, sí, cuando salgan. Pues ya cálmelo, güey. Sí, déjame, déjamelo acá, güey. Sí, güey, y es que. Sí, sí, sí. Es que René nos estaba mami, mami, que el Last of Us y que la chingada. Sí, bueno, ánale. Ven que no me equivoco, güey, ven que no me equivoco. No, güey. Ah, sí, está muy bueno, güey, a mí me está gustando mucho, estoy bien puñetas para jugarlo, pero está chido, güey. No, déjate llevar por la historia, güey. Sí, es lo que hago, güey. Pero bueno, pues, Poncho, muchísimas gracias, güey, por tu tiempo, güey, por acompañarnos, güey, pues, la neta, lo disfruté mucho cada vez que platicamos, pues, pues, está muy chingón, güey. Espero que nos veamos en fin de año, güey, espero que sí. Que Dios quiera. Este, y pues, bueno, también, eh. Espérate un poco, te has manchado. Sí, perdón. Perdón, este, Raza, pues no olviden, este, suscribirse al canal, seguirnos en Spotify, en nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo también, y, pues, este, a Poncho también, como ya lo dijo, Poncho Juega. Este, en Instagram y en Twitter, usted es diferente, ¿no? Sí, es que en Twitter es Poncho de Anda 87, en Instagram Poncho de Anda, y en todas las demás, Poncho Juega. Ok. Entonces, no olviden seguirlo, aquí van a estar abajo también sus redes sociales, que dudo mucho que no las tengan, pero, este, pues, muchas gracias, Raza, y nos vemos en la próxima emisión. Nos vemos. 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 Gracias por ver el video.